Yo le voy a empezar a cantar de tema romántico para que siga bailando y disfruta ¡Ánimo! No sepas Si no te digas a tu mente, olvidarme Si no digas a tu boca, mencionarme Y a tus ojos que se crucen con los míos Seguro para olvidarme de lo que he vivido Aunque cambie por completo tu vida Me parece que estoy fuera de tu vida Tal vez puedes engañar a todo el mundo Pero no a tu corazón Pero aseguro No sepas 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 Pero no me Música Música Todavía no está escrito Música Música Música